hola chicas en esta ocasión les traigo un vídeo de retoque que yo me voy a hacer en mis uñas como pueden recordar este set que yo estoy por retocar es del vídeo que les había grabado anteriormente sobre el set de unicornio básicamente este set se va a quedar exactamente igual lo único que voy a estar cambiando es el unicornio que estaba en el dedo anular específicamente en esta en esta uña tiene un poco de levantamiento como pueden ver y lo que hice fue que con la punta carpa extra se una línea para dividir lo que está levantado a lo que está sano para posteriormente con el níper cortar que se me haga mucho más fácil cortar lo que está despegado o lo que está levantado sin lastimar lo que está sano ahí ya ahora lo que voy a hacer es preparar la uña natural pasando una lima suavemente para eliminar lo que es el brillo de la uña natural para posteriormente pues continuar con la aplicación de lo que será el retoque como les comenté anterior voy a estar utilizando los mismos colores en el dedo anular voy a colocar este color que es el que utilicé en el set que se lo bauticé por cappuccino porque se parece mucho al cappuccino de fantasíne y voy a estar utilizando estos productos de cnd son muy buenos muy buen producto lo puedo recomendar y voy a estar aplicando ahora sí lo que es una capita recuerden siempre la capita transparente que les digo pues en este caso la voy a utilizar en un color pink viene haciendo lo mismo si usted no tiene un rosa translúcido puede utilizar transparente o viceversa si no tiene transparente pues puede utilizar un rosa translúcido recuerden bien cuando hacen este tipo de aplicación no tocar cutícula en dado caso de que les pase como a mí me pasó aquí limpia rápidamente lo que es el exceso para que no haya desprendimientos prematuros de el material esto es un paso muy importante muchas veces se preguntan por qué se me levanta rápido lo que es el material se me desprenden muy rápido ya la semana ya están las uñas levantadas y esto puede ser una de las cosas que les puede ocasionar ese levantamiento prematuro en este vídeo yo les omití algunos pasos como por ejemplo lo que es el limado porque en realidad les quería mostrar el diseño que voy a realizar en mi dedo luna y si les mostraba como yo limaba la uña pues ya el vídeo se me hacía demasiado largo así que luego de aplicar lo que es el retoque lime y pulí la uña como de costumbre nosotros lo hacemos ahora voy a estar utilizando esta pega es una pega de pestañas este de la marca mía secret pero no necesariamente tienen que utilizar esta utilicen la que usted tenga o si tienen la pega foil en gel también la pueden estar utilizando este pincel se los muestro porque lo compré en ebay y me pareció muy buen pincel para delinear me gusta porque siempre se mantiene en punta así que allí lo pueden conseguir voy a estar trazando unas líneas con esta pega fue esta o sea yo le llamo pega fue el pero en realidad es pega de pestañas con esta pega voy a estar realizando estas líneas para luego convertirlas en unos cuadritos como van a poder ver o apreciar a continuación ahora voy a estar haciendo unos pequeños cuadritos indistintamente las líneas no tienen que estar exactamente derecha yo las hice en ondas y los cuadritos están como intercalados voy a comer voy a esperar unos segunditos para darle tiempo a que la pega se seque para entonces empezar a colocar lo que es el foil estoy utilizando un foil dorado holográfico para este diseño hay como pueden ver de unos toquecitos para asegurarme de que esté bien seco para entonces empezar a colocar lo que es el foil presionando en la uña ahora yo voy a estar utilizando lo que es el formage en en color blanco con este formage yo lo que voy a hacer es es rellenar los cuadritos que ya previamente hicimos si usted no tiene este formage el blanco puede utilizar el que tenga disponible no necesariamente tiene que estar utilizando los mismos productos que yo utilizo recuerden que ustedes lo pueden recrear con lo que tengan en su mesa de trabajo yo lo estoy utilizando en color blanco pero también lo he hecho en diferentes tonalidades de hier en colores o inclusive lo puede hacer también con pequeñas cantidades de acrílico no necesariamente tiene que ser chiel yo estoy utilizando el gel porque pues es lo que tengo a la mano y luego de haber colocado la primera capa la primera capa de este y el blanco voy a curar por 30 segundos y lo que voy a hacer es que voy a volver a trazar estos cuadritos para darle un poco más de volumen y luego lo voy a curar nuevamente una vez realizado este paso voy a colocar el finish gel en todo mi ser porque encima de esto voy a estar realizando unas rosas en tercera dimensión una rosa montada o flor montada de antemano le pido excusas porque cuando estuve grabando el vídeo no me enfoque muy bien en lo que estaba grabando y más bien me estaba enfocando en lo que en el diseño que estoy realizando y no en que me estaba saliendo del foco de la cámara de antemano pues les pido disculpas y les prometo que mi próximo vídeo va a ser un vídeo más detallado de lo que es esta flor montada ok les prometo que les voy a hacer un paso a paso mucho más detallado de lo que es esta flor pero aún así no quise dejar de compartirles lo que es el vídeo para que bien vieran como yo retocaba mi set y al mismo tiempo le daba un giro diferente a lo que es el diseño esta primera perla va a venir siendo lo que es el centro de la flor y lo que voy a hacer es que la voy a ir enrollando poco a poco en este palito de naranjo en este palito de madera ahí como pueden ver lo voy a enrollando y esta segunda perla va a ser un poco más grande que la primera porque ésta ya se iba a ver mi siendo lo que va a ser el primer pétalo esta flor se le llama flor montada o rosa montada porque obviamente pues la estamos montando fuera estamos o sea estamos realizando fuera de lo que es la uña para entonces ir montando la pétalo por pétalo hasta revisar lo que es la flor para luego montar la ojo colocarla en lo que viene siendo el diseño de nuestra uña voy a esperar a que el acrílico se que un poco no voy a esperar a que se que por completo porque si no no voy a poder darle forma del pétalo en el palito de madera y así que mientras va secando lo voy a ir levantando cuidadosamente para entonces si enrollarlo en el palito de madera ahí como pueden ver ahora lo que voy a hacer es que una vez ya enrollado lo voy a presionar un poquito mientras está secando mientras no está seco por completo voy a presionando de arriba hacia abajo para darle un poco más de movimiento lo que vendría siendo lo que es el pétalo voy a colocar otra perrita más y voy a ir dándole la forma de pétalo cada vez que yo retiro el pincel de la cámara lo que hago es secándola en una servilleta y poniéndolo en punta para así poder darle un poco más de textura lo que vendría siendo el pétalo si ustedes intentan levantar el pétalo o la perlita de acrílico en muy en húmedo no no van a poder levantar la tienen que esperar el momento justo en que no esté ni totalmente húmeda ni totalmente seco para entonces poder levantarla y colocarlo en el palito de madera ahí ya tenemos otro pétalo más conforme vamos agrandando lo que es la perla pues más grande va a ser la perla de acrílico que vamos a tomar ya ahora voy a tomar la última porque no quería que mi perla mi flor fuera muy grande para el diseño así que esta vendría siendo lo que sería mi última perla ahí le voy dando forma espero que seque un poco vuelvo a darle un poco más de textura y comienzo a levantar lo que sería la perlita de acrílico ahora lo voy a colocar en el palito de madera y le doy un poco de textura si no entienden muy bien porque pues la verdad es que no se aprecia muy bien en el vídeo no se detalla pero recuerden que lo prometido es deuda y les prometo que el próximo vídeo va a ser un vídeo solamente de este tipo de flor ya yo había hecho o había realizado otra y éstas van a ser las dos florecitas que voy a estar utilizando para mi diseño lo que voy a estar haciendo es colocando una perla de acrílico transparente para adherirla al diseño a la uña perdón ahí ya coloqué la primera voy a colocar otra perlita de acrílico transparente para adherir lo que vendría siendo la segunda flor voy a complementar estas florecitas miren qué bellas quedan quedan muy lindas muy delicadas voy a complementar las florecitas con una hoja y unas también voy a utilizar unos unas perlitas pero de punta cuando digo perlitas en punta es porque la parte de abajo de de rhinestone no es no es flat si no tiene un piquito para que se incruste perfectamente entre las entre las florecitas este diseño no es un diseño comercial esto es un diseño bueno es un diseño cuando digo que no es comercial es porque no todo el mundo está dispuesto a pagarlo y obviamente pues nosotros como técnica de uñas no queremos regalar nuestro trabajo o regalar nuestros conocimientos así porque si yo si llegue a realizar este tipo de flor a una clienta básicamente se la regale porque es una clienta de mucho tiempo de muchos años es una clienta que sabe apreciar lo que es el arte y sabe apreciar lo que es mi trabajo así que como agradecimiento yo decidí hacerle este tipo de flor pero esto es algo que no se le hace a todo el mundo más bien yo pues para mí ahí ya como pueden ver así que ha terminado lo que es el el diseño espero que les guste chicas y nuevamente les pido disculpas por todo el inconveniente en todo este vídeo y es las espero en mi próximo vídeo que sé que les va a gustar así que hasta la próxima chao chao